Música Bueno y estuvimos trochando por los ríos de Santa Fe de Antioquia y nos encontramos con Don Carlos Jaramillo y bueno, él nos aceptó una entrevista para hablarnos acerca de cómo disfruta de estas trochas con su familia Música Buenas tardes amigos del programa M3 Nuevamente nos encontramos acá en otra de las salidas que habitualmente hacemos por todo el territorio nacional y hoy en el territorio antioqueño Ahora estamos acompañando al equipo de 4x4 en el club que lidera el amigo Hernán Agudelo con su negocio Full Traction dedicado especialmente a la adaptación y a la organización de carros 4x4 para este tipo de terreno y para trochas agrestes y trochas difíciles Como lo he dicho en otros programas anteriormente pues estos son programas que esencialmente reúnen la familia Nuevamente los invito a todos ustedes, los que quieran participar, los que nos quieran acompañar en este tipo de programas Están todos, todos, todos cordialmente invitados Es un programa bastante agradable, muy familiar, un programa muy sano y verdaderamente quisiera que nos acompañaran cada vez bien sea en el club de 4 y motos que hemos organizado tantos programas y que en otros programas hemos salido el cual lideramos estas salidas en Poblautos cuando quieras se arriman por allá por las oficinas y les damos recorrido, les damos sugerencias, les damos ruta, les damos programación de salidas y ahora en este otro grupo también, que es el grupo de 4x4 también están cordialmente invitados Estamos aquí en un sitio llamado Río La Clara cerca de San Jerónimo Los Limites con Sopetran andamos un grupo de Full Aire y Radios Full Traction andamos en compañía muy grata de M3 estamos con un grupo de familias como pueden observar, bañándonos acá al pie un río, comiéndonos un fiambre andamos con niños, esposas, esposos, todo el grupo familiar quiero invitarlos para que se sigan uniendo a estas caravanas que estamos haciendo muy periódicamente Full Aire y Radios los está invitando para que participen de esto un programa totalmente familiar, totalmente sano como pueden ver los carros son carros totalmente normales en rutas donde el carro no se va a dañar ni va a correr ningún peligro están cordialmente invitados ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!